¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? El pez por la boca muere Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de este ranking especial de La Gaceta Ya se acerca fin de año y después de mucho raspar la olla de ideas Les presentamos un top 5 con las frases más ridículas, bizarras o inesperadas Que captaron las cámaras de este medio ¡A come acá! Puesto número 6 Quizá demasiados golpes atrofiaron el funcionamiento cerebral de este rugby O quizá simplemente estaba cansado Al menos estas son dos hipótesis para tratar de entender Qué fue lo que le pasó a Agustín Chevy en Salta En una extraña conferencia de prensa ¿Y ahí que la responda? No, acabo de responder ¿Eso era o no? ¿Eso era o no? ¿Ehm... ¿Y después? No, estoy muy mal Es forward, es forward Estoy cansada, me hacen preguntas No te mirá Por favor Bueno ¿Qué hacemos rato? ¿Cómo jugar? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué pregunta? Puesto número 5 Machaca, macacha, machuca, macuca Sí, parece un trabalenguas Parecido al que armábamos un par de semanas atrás En este caso, el que metió la pata fue Carlos Zannini Entonces candidato a vicepresidente de la nación Estaba en Salta y para hacerse el canchero trató de tirar un guiño local Y la pifió No una, sino dos veces No de nuevo, decía Primero con el nombre Y luego con la filiación ¡Ya machaca, güemes! ¡Ya machaca, güemes! ¡Ya machaca, güemes! ¡Ya machaca, güemes! Dijo que era la mujer del caucho Martín Miguel de Güemes Cuando, en realidad, como acabamos de googlear Se trata de la hermana Puesto número 4 Este va derecho para Rington Unas señoras consternadas por la investigación a un cura de barrio Encontraron un micrófono y emprendieron una rara defensa Así respaldaron al padre Rosas de la parroquia de la Santa Cruz Y hoy están crucifícalos, crucifícalos Culpable, culpable Los mismos medios crucifícalos, crucifícalos Culpable, culpable Pasemos al puesto número 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 3 Todos reflexionan sobre el amor Y si un filósofo francés Pudo escribir sus fragmentos de un discurso amoroso ¿Por qué no un gaucho No va a poder filosofar sobre el amor Y sus consecuencias? Estas fueron las palabras de un hombre de campo En medio de un homenaje a Güemes ¡El amor es vivo! ¡El amor es vivo! Puesto número 2 El contexto de esta frase es el encuentro nacional de mujeres Y el hombre que pronuncia la frase a metros de la catedral de Salta Está desafiando a agarrarse a los golpes con cinco mujeres Todo machito ¡A los mejores cintos! 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 De la señora de sus sueños Y ahora sí, puesto número 1 Otra frase digna de convertirse en un ringtone Del que la pronuncia Chicho Mazzone Acababa de ser destituido como intendente de El Bordo Y en una rueda de prensa marcó su descontento con los ediles Así finiquitamos este ranking Además de dejar sus likes o insultos Traten de transcribir algunas frases Que les parezca medianamente digna de rescatar del olvido Ayuden a la memoria Hasta la próxima